Hoy vamos a hablar de los mujeriegos. Ya saben que este mensajito va para ustedes, hombrecitos. Bueno, los mujeriegos son esa especie que cada vez se propaga más. Una especie la que anda con los ojos cruzados. Ustedes dirán, ¿por qué anda con los ojos cruzados? Porque mientras se están mirando una cosa, se les está yendo los ojos por la otra. Ya saben que andan mirando. Después, los mujeriegos son esa especie que se propaga más. A los que les gusta andar con dos, dicen como en Tarija. Si una vela se le apaga, otra queda encendida. Cuidado con los mujeriegos, que son a veces disfrazados, pues de románticos, disfrazados de buenitos, disfrazados de tiernos. Y después... ¡Pam! ¡La apuñalada por la espalda!